Mujeres que transforma cumple tres años, tres años en los que hemos tratado de dar visibilidad a mujeres que tienen un papel relevante en la economía y en las finanzas de nuestro país. Exponente de ello es la charla de liderazgo femenino que hemos celebrado con motivo de la mujer. Hoy estamos hablando del liderazgo femenino, las cosas han cambiado y han cambiado para bien. Hemos iniciado el camino de la igualdad pero todavía tenemos un largo camino para recorrer. Todavía hay muchas mujeres que sienten la discriminación en todos los ámbitos de la vida. Para ellas todas tenemos que trabajar. 34% es el número de mujeres que hayan puestos de dirección, 23% el número de mujeres en consejos de administración, dos horas más al día las que dedican las mujeres en comparación con los hombres a temas de lugar y familiares y 25% lo que supondría en el peso de la economía el trabajo doméstico no remunerado que realizan las mujeres. Tenemos que apostar por un mundo igualitario, por un mundo diverso. Cuando las mujeres están en las organizaciones en puestos directivos, esas organizaciones son más rentables, son más eficientes, son más innovadoras, se crea un mejor clima. No sólo mujeres, por supuesto, es esa combinación entre hombres y mujeres y también con carácter intergeneracional, millenials, posiciones, seniors, las que hacen las organizaciones más ricas.